Hola, familia Supernova. ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a mi canal. Este es Supernova Tarot. Mi nombre es Flor. Vamos a hacer otro interactivo hoy. El anterior fue ¿Qué piensa mi persona especial? Dejo acá un link donde, bueno, pueden pinchar y verlo también. Vamos a meternos ahora con los sentimientos. ¿Qué siente mi expareja, mi persona especial? ¿Tiene sentimientos por mí, esta persona que me gusta mucho? ¿Mi expareja que hace tanto que no sé nada? ¿Tiene sentimientos por mí? Vamos a ver. Es una lectura general. Conectá con el mensaje del tarot que se adecuó a tu vida, a la situación que estás pasando y que lo demás vuelva al universo porque es para otra persona más, ¿sí? Opción 1, vamos a usarlas hoyosén. Seguimos con la nefer. Opción 2, vamos a usar caracoles. Opción 3, vamos a usar flor de loto. Conectá con cualquier deck, símbolo, como quieras. Este es el deck hoyosén. Este es el deck el tarot egipcio. Y este es el rider white holorama. Muy bien, yo ya tengo mi elección super hecha hace rato. Vamos a empezar con Nefer, Nefertiti. Antes de empezar, sí, te quiero invitar a mi grupo de Facebook que se llama, bueno, en realidad lo dejo escrito siempre en la cajita de descripciones, ahí abajo del video que está todo el detalle y la descripción. Ahí tenés el nombre del grupo, pincha, pega y listo, ¿sí? Y es energía supernova. Así que, bueno, te espero en el grupo. Aviso que no admito perfiles sin foto y que tengan menos de un año. O sea, más de un año tienen que tener. Que tienen la cuenta, obviamente. Y, bueno, también te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube, Supernova Tarot en Español. También mi fanpage de Facebook, Supernova Tarot. E Instagram, Supernova-Tarot. Compartas a algún amigo o amiga para que también tengas su lectura. Y no te olvides de darme tu apoyo con ese like. Opción 1, Nefertiti, Osho Zen. ¿Qué siente mi expareja por mí? ¿Qué siente esta persona que me gusta por mí? Creo que esta persona va a tener un viaje. Me sale un viaje. Sí. Vamos a ver. ¿Qué siente por mí? Sentimientos. Si quieren saber los pensamientos de su expareja o persona especial, vean el video interactivo que subí hace un ratito. Que habla solo de la mente. Muy bien. Analizando acá un poquito. Si me quedo callada es porque estoy pensando que, bueno, que tengo que transmitir. La energía sentimental de esta persona. Habla mucho sobre alguien que, independientemente de la situación, así sea que no se ven hace mucho tiempo o están en un impas, o quizás es alguien que te gustaría mucho conectar. Déjame decirte que es una persona compleja, ¿sí? Que tiene tu historia, que es algo que claramente sigue teniendo en su interior, en su exterior. Es sorrigente para esta persona. Tiene sentimientos, tiene emociones. Tiene ganas de tener otra oportunidad. Y si es alguien que no, que tenés ganas vos de tener una oportunidad con esta persona, esta persona también quiere tener esa oportunidad con vos, ¿sí? Es algo recíproco. Se ve acá muchas emociones que generás en esta persona. Y se ve hasta con vos, él, ella misma, tiene una conexión que, bueno, le genera mucho, mucho fuego. Mucho fuego. Muy, muchas ganas de, bueno, tirarse a la pileta. Tirarse a la pileta. Igual esta persona creo que tiene un ego bastante elevado. Sabe que hay agua. Que no te la va a dar. Pero, bueno, se ve el florecimiento acá de una nueva relación, un regreso. O las personas que no se ven mucho tiempo. Creo que esta es una historia que va con lo que voy a decir. No se ven hace mucho tiempo. Y, bueno, volver a conectar. Y con la magia que te da el universo, creo que entre ustedes puede haber una segunda ronda, ¿sí? Mirá que Fertiti nos trajo acá una historia súper. Más allá de las personas que hayan estado en la vida de esta persona por la cual preguntás, siempre estuvo la comparación entre vos y sus parejas o sus conquistas. Siempre estás como lo que le movió el piso, déjame decirte. Y si estás conociendo a esa persona, bueno, viene en momentos de mucho fuego, mucha pasión, intensidad, que le mueven el corazón. Así que mucho, yo diría que, a ver, es un enamoramiento que está comenzando, ¿sí? De un, bueno, puede ser que se empiecen a dar, a pensar ya. Bueno, sí, en el pensamiento está, claramente está, pero los sentimientos empiezan así como a brotar. Así que, bueno, opción 1, que siente por vos y que empiezan a brotarles sentimientos y emociones fuertes, ¿sí? Vamos a dejar esta, florecimiento arriba. Vamos a poner la Nerfel acá. Seguimos con tarot egipcio. Opción 2, paracoles. ¿Qué siente por mí? Mi expareja, mi persona especial. Esta persona que me gusta tanto, ¿qué siente por mí? Vamos a verlas al derecho. Y son solo los arcanos mayores los que voy a sacar. Lo explico para las que hacen el curso del tarot conmigo. Que analizan las lecturas. Si querés una lectora privada, podés escribirme a mi mail o a mi WhatsApp. Tener los datos abajo del video. Y son aranceladas. Ok. Dejamos aquí un botoncito. Muy bien. A ver, ¿qué te salió? Opción 2, caracoles, tarot egipcio. Voy a mirar un poquito las cartas. Bien, si elegiste los caracoles, déjame decirte que esta persona tiene como un proyecto con vos, ¿sí? Un proyecto en el sentido de lanzarse a una pareja, a tener una pareja, a formalizar. Sí, tiene sentimientos no solo de amor, porque se ve que le gustás muchísimo, se ve que cautivó tu, o sea, lo cautivaste, la cautivaste a full. Si estás conociendo a esta persona, déjame decirte que esta primera parte que estoy diciendo es para vos, porque, bueno, esta persona te tiene como, que si se da, va a ser muy afortunada, muy afortunada. En el caso de que sea una expareja, se ve que acá hubo un tema de infidelidad bastante marcado. Se ve que esta persona está cautivada por otra, se ve que, bueno, es un tema de infidelidad, ¿sí? Y déjame decirte que si es por esta persona, está con los dos, con vos y con la otra. Pero, bueno, yo creo que acá alguien va a poner así como, bueno, elegí, tiene una indecisión marcadísima. Y yo creo que se va a quedar hasta solo, o sola, déjame decirte, porque se van a cansar de esta actitud. Se ve que es una persona que cautiva, ¿sí? Que llama la atención, o por lo menos sabe cómo hacerse llamar la atención. Y sentimentalmente hablando, es como que está enamorada o enamorado de la vida. Si te ama, también ama a la otra o al otro. Vean, viene por ese lado, como que yo creo que es un perfil medio narcisista, del que no siente nada. Entonces está todo bien. Pero, bueno, si no es así, pobre, no vamos a ponerle tampoco ahí una derivación. Pero es un tema de que le gusta arriesgarse y son riesgos que, bueno, después se pagan, se ve, ¿sí? Así que sentimentalmente hablando te puedo decir, no te digo que esté enamorado o enamorada, pero sí quiere tener algo con vos aún, sí sos parte de su vida, más allá de que te comparta o que le guste también frecuentar con otras personas. Pero esta lectura hacía bastante que no me salió una lectura así, porque está muy dirigida a la infidelidad. Y, bueno, claramente, si te sentís identificada o identificado, no es solo decir, bueno, que siente infidelidad. No, porque esta persona tiene sentimientos por vos, pero también los tiene por otras personas. Y, bueno, eso ya es un tema de su personalidad, yo supongo que, bueno, de cosas que tiene que rever de su vida, de su pasado, más que nada. Pero lo que hace el tarot es guiarte. Si vos pensás algo y ahora te lo estás reafirmando, fíjate qué es lo que querés hacer vos con tu vida, que te hace feliz. Porque esta persona dudo que cambie, no se ve que cambie. Es como su modo operando, así. No sé, déjenme en los comentarios qué opinan. Bueno, opción 2, qué más te puedo decir sobre sus sentimientos que sí siente. El tema es el accionar que tiene, que, bueno, si vos estás buscando una pareja estable, te la va a dar, pero con ese temita de infidelidad. Y, bueno, seguimos ahora con la opción 3. ¿Qué es la última opción? Tarot Rider White. En este caso es Holorama. ¿Qué siente por mí? ¡Wow! Ya con estas cartas que salieron. Esta persona sí está enamorada o está enamorado. A manera 100%. Increíble. Hermosa esta lectura. Me emociona. Bueno, acá sí hay emociones y sentimientos de manera de amor, enamoramiento. Miren las cartas que salieron en 9 de copas, el 10 de copas, el 6 de copas. Ya con estas cartas listo. El A de copas. Las copas son los sentimientos, las emociones en el tarot. Acá me está hablando de que sos lo que quieres para su vida, su perfección de amor, su pareja. Su familia. Mira cómo quiere tener hijitos, todo. Una casita ahí en el fondo. Un lugar lindo con un arrollito. Ideal. Ideal. Creo que él o ella ya saben que están enamorados de vos. Es algo que lo sienten por sus venas, por su, nada, su aura emana tu nombre. Quiere todo con vos. Es una persona que quiere iniciar una relación sentimental a modo, nivel, casamiento, compromiso, proyecto de vida juntos. Es claramente, es su decisión. Es su decisión. Dejame decirte que esta persona, si es tu expareja, el dolor que le causó separarse, nivel 10. Porque esta persona sigue triste y se siente súper pobre sin tenerte a su lado. La pobreza que tiene, el dolor de que no estés. Es súper. Y si es alguien que estás conociendo, bueno, se ve del anillo. Porque acá sale el compromiso, la unión. Esta persona no quiere estar más sola. Esta persona quiere expresarte lo que siente de una manera abierta. Se lo quiere cantar a todo el mundo. Y si es tu expareja, dejame decirte que no va a aguantar más. O sea, estuvo tratando de controlarse, tuvo su tiempo. Esta persona se ve que estuvo meditando, que estuvo transitando el camino de la soledad. O sea, no. Es una persona que viene con cierta evolución. No está viniendo la misma persona por la cual vos te separaste con esos problemas. Eso ya es parte del pasado. Así que no doy consejo porque, bueno, es lo que dicen las cartas. Pero yo más o menos investigaría. Me fijaría a ver qué onda. Porque no se ve mal las intenciones. Al contrario, se ven intenciones de decir, bueno, vamos a volver a ver si podemos conectar. Si podemos volver a estar en la misma sintonía, en la misma frecuencia, en la misma vibración. Se ve eso. Qué linda esta opción la ve. Me encantó. No es la opción que elegí. Así que, obviamente, yo me quedo con la opción que elegí. Me quedo con ese mensaje. Pero para, si te sentís identificada o identificado, es un, ¿qué siente? Que te ama. Esa es, digamos, la respuesta. Buenísimo. Bueno, vamos a dejar esta carta adelante. Qué preciosa, el 10 de copas. Muy bien. Bueno, no sé qué elegiste. Dejame en los comentarios. Me gusta leer mucho lo que me dejan. Si todavía no te suscribiste a mi canal, hacelo ahora. Activa la campanita. Dame tu apoyo con tu like. Y nos vemos en otro video. Les mando un beso enorme. Hasta luego.